Yo estaba a lo mío tan tranquilo Cuando él se cruzó en mi camino Siempre bien perfumado, siempre va bien vestido Todo lo que se pone lo lleva con estilo Y es que desde el momento en que me ha sonreído Me siento en el espacio como Ilón Sé que esto es solo el principio Ya me habían advertido Es lo más, es un más Es lo más, es un más Rockin' with the elements like I'm in the mask Es lo más, es un más Cuando te vi, eco las mil, me voy a dar la ansia Baby, elixir, vamos a huir a otra galaxia Junta de Nym, con el estraz, haz de elegancio En la noche, su mirada, torna y se cambia Eh, torna y se cambia Dentro del coche es España Cristal y no pudimos llegar a casa Solo era alienígena que hasta cautiva, dejándome siempre con ganas Dice que no le tema nada, pero me desvito y va bajo la cama Salgo con la misma ropa de ayer, aún no he pasado por casa Toda la noche estuve con él y ya me está mandando un whatsapp Él siempre con esa laia Yo siempre llevo la sustancia Ya lo puedes ver Me acuerdo de ti, tú es Calvin Klein Quiero repetir, házmelo otra vez Luego te lo hago a ti, una y otra vez Es lo más, es un más Walking with the L, es la camela más Es lo más, es un más Es lo más, es un más Walking with the L, es la camela más Es lo más, es un más Quiero estar un rato más junto a ti No puedo esperar Si estás free, no tardes en llamar Sé que en mi piel quieres volver a probar Y que esto solo acaba de comenzar Otro día más Caigo donde te pillo algo de fumar Y ese es el espacial Lo que tenemos no se puede explicar Dime a ver Tú ser men dentro de tus cien Si tú ganas, no puedes esconder En Garabé, no a Underpants But I need you to be on my side Bill and pie, like a Lennon Grimes De las manos, coger la botella Tirarnos corriendo hasta que sacas el sunrise Tengo tu imagen grabada, tatuada Dentro del centro del core Presiento que en este momento Sientes lo que siento y es pura euforia Cabeza en la nube, nueve I'm floating out of space Boom, 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 boom Boom, 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 boom Like a super bass Es lo más, es un más Rockin' with the L's Like I made the mask Es lo más Es un más Es lo más Es un más Rockin' with the L's Like I made the mask Es lo más Es un más